Hola, ¿qué tal traders? Sean todos bienvenidos a una nueva mentoría más. El día de hoy vamos a hablar sobre un concepto muy avanzado que se denomina el Inversion Fair Value Gap. Si ustedes son seguidores del contenido de Michael Hores, son más conocidos como ICT, se van a dar cuenta que en la mayoría de sus ejecuciones, él dibuja este PDA en sus gráficas. Y esto es porque el Inversion Fair Value Gap es un PDA muy importante para nosotros entender hacia qué área quiere el precio respetar y hacia qué área el precio quiere irse. ¿Listo? Se lo voy a explicar de una manera mucho más sencilla. Recordemos entonces conceptos anteriores. En las mentorías pasadas vimos algo denominado el Fair Value Gap, que sencillamente el Fair Value Gap era algo como esto. En una tendencia alcista, si había un imbalance, lo que nosotros esperábamos era que el precio llegara a este imbalance y luego el que llegara se detenía aquí y continuaba su expansión. ¿Ok? Esto era lo que nosotros conocíamos como Fair Value Gap, o bueno, es lo que conocemos como Fair Value Gap. Ahora, ¿cómo actúa la inversión Fair Value Gap? Ante una tendencia alcista, por ejemplo, digamos que estuviera haciendo algo como esto, viene acá, baja, fíjense entonces qué es lo que hace. Me crea un imbalance, este imbalance balancea esta área, pero ICT lo dice que para las personas que tradean conceptos retail, lo contempla como un soporte y resistencia, un área que pasó de un soporte a una resistencia, o un área que pasó de resistencia a un soporte. Sencillamente es que si tenemos un imbalance acá, nosotros lo marcamos y se van a dar cuenta que lo primero que va a existir es una ruptura. ICT dice que es muy, muy importante, ojo acá, a esta vela que está rompiendo. Cuando esta vela rompe esta área de este Fair Value Gap, se denomina, ya nos está indicando que el precio no está dispuesto a irse en compras. Es decir, que hay una debilidad en compras y que por ende posiblemente puede dar un cambio de tendencia hacia un Draw on Liquidity para luego irse con su tendencia o si no, cambiar de estructura. Pero lo importante acá nosotros es entender para poder realizar entradas como esto. Ahorita lo vamos a ver en los ejercicios, ¿listo? O sea, vamos a retomar de nuevo qué fue lo que dije. Tenemos aquí tendencia alcista, se crea un imbalance, trazo mi imbalance, fíjense acá que estas velas empiezan a crearse cuando una vela cierre por debajo. Digamos aquí, porque estoy hablando que está rompiendo hacia abajo, ¿ok? Si rompes arriba, se está acá, ¿listo? Pero ya ahorita vamos a ver en compras, estamos ahorita en estos momentos viendo en el modelo de ventas. Fíjense acá qué pasa. Está rompiendo o está cerrando la vela y cierra la vela con cuerpo. Esto es un indicador de que hay debilidad en compras. Ahí sí lo llama que prácticamente el precio no está dispuesto a realizar más compras. Por ende, nosotros lo que debemos hacer es esperar y si se dan cuenta, el precio va a regresar aquí, el precio va a romper y nuestra confirmación sencillamente vendría a ser entrando en esta área, ¿listo? 1A se ha drawn liquidity o sencillamente vamos a esperar para entrar en posibles imbalances o pedir arrays que hayan acá para continuar su impulso, ¿listo? Muy, muy importante, este concepto es bastante avanzado, requiere que ustedes afinen sus ojos muy bien y este es uno de los conceptos que yo más uso. Si se dan cuenta, en todas las lecturas del Price Action se han dado cuenta ustedes que yo menciono mucho la inversión Fair Value Cup porque es prácticamente mi mano derecha. Con este uno puede entender hacia qué momento el precio está rompiendo, hacia qué momento va a ir el precio, entonces es muy, muy importante. Se preguntarán en qué temporalidad lo podremos ver y me imagino que si ustedes se están preguntando eso es porque se están saltando los videos anteriores porque en este módulo que ya es una mementoría avanzada, ustedes ya deben de saber de que todas las temporalidades se debe revisar este concepto más no únicamente en una temporalidad. Entonces no me hagan ese tipo de preguntas. Vamos a irnos entonces en el modelo de compras. Dense cuenta que ante una tendencia bajista, el precio maneja un imbalance, es un indicador de que el precio ya no está dispuesto a realizar ventas, sino que fíjense qué pasa. El precio viene, sube, baja, entra en el Inversion Fair Value Cup y expalde. Retomemos otra vez. Fíjense entonces qué pasa. Ahora, tenemos la caída o tenemos nuestro Order Flow bajista, me ha dejado un imbalance, marco mi imbalance. Si fuese un Fair Value Cup, sencillamente el precio venía acá, tocaba y se caía para su nuevo impulso. Esto vendría siendo el retroceso y este vendría siendo el impulso. Entonces fíjense qué pasó acá. El precio vino, subió, creó esta velita y esta vela cerró con cuerpo, ojo, cerró con cuerpo en este time frame, en esta temporalidad, cerró con cuerpo. Y fíjense qué hizo, aquí ya es un indicador de que el precio posiblemente se va a ir al alza hacia su Drone Equity en lugar de regresarse y continuar con otro impulso. Entonces nos vamos a dar cuenta, por ejemplo acá, fíjense, que al momento de cerrar con cuerpo, entonces como les decía, significa, y lo dice ICT, que el precio no está dispuesto a realizar ventas, sino que va a realizar compras. Y se va a ir a zonas de Drone Liquidity, o si no, va a retroceder a un PDRay para continuar su siguiente impulso, que vendría siendo este de acá. Entonces nos vamos a dar cuenta que este vendría siendo nuestro Drone Liquidity. Vino acá el precio, entró, nuestra entrada va a ser acá, siempre nuestra entrada vendría siendo en esta área. Tenemos acá, por debajo de zonas de imbalances, take profit hacia el Drone Liquidity. Fíjense, este vendría siendo mi entrada, entonces el precio viene acá, viene, wrong pay, baja, retestea en esta área del Inversion Fair Value Lab, y se va. Hace el Drone Liquidity, quizás aquí haya otro PDRay, y continúa su tendencia bajista, ¿listo? Muy, muy importante. Espero que me hayan logrado entenderles un concepto que, bueno, no diría fácil. Pues fácil en estos momentos para mí, tal vez sí lo considero, porque ya tengo mucha práctica. Pero, para ustedes que son nuevos, quizás va a ser un poco complicado acostumbrar sus ojos a este concepto, pero cuando ya lo mastericen, se van a dar cuenta que lo van a ver muy, muy fácil en el precio, y es un indicador, digamos así entre comillas, es un indicador muy bueno para entender cuándo el precio posiblemente puede dar un retroceso o un movimiento hacia las áreas de liquidez, ¿listo? Entonces vamos a ver un par de ejemplos para que se den cuenta cómo funciona. Fíjense acá, chicos, que no me fui tan lejos. El día de hoy, de hecho, 24 de noviembre, se presentó este evento. Y sencillamente, fíjense, marcamos nuestro Drone Liquidity. Puede ser este nivel, puede ser este nivel que tenemos acá, este nivel que tenemos acá. Acá no importa, todos estos son niveles de Drone Liquidity, pero el más interesante vendría siendo este, ¿por qué? Porque se considera como el inicio de mi caída o de mi impulso. Fíjense acá que este es mi impulso, en esta temporalidad. Impulso, retroceso, y si se dan cuenta que dice el precio, debería ser un retroceso, en teoría, de esta forma. Impulso, retroceso, impulso. Hacia quizás niveles de imbalances por acá, pero fíjense que dice el precio. Impulso, en teoría debería ser algo como así, ¿no? O a esta zona que tenemos acá, y caer, ¿listo? Pero, ¿qué fue lo que dice el precio? Fíjense acá, marcamos nuestras áreas de imbalances, como les había comentado. Tenemos esta zona de imbalances, pudimos haber marcado también esta que tenemos acá. Tenemos muchas zonas de imbalances, la idea es marcarlas todas para aprender nosotros a acostumbrarnos. Simplemente es para entender cómo se viene a formar la Inversion Fair Value Gap. Pero fíjense entonces qué hace el precio. Déjense cuenta entonces que el precio viene. Me crea un CV, Sell Side Inbalances by Side Inefficiency. Un imbalance en ventas, fíjense acá, lo crea, sube, rompe y cierra. Fíjense acá que en esta área cierra con cuerpo. Si ustedes marcan en este, fíjense aquí cómo cierra con cuerpo, ¿ok? Fíjense entonces luego de esto, ¿qué viene a hacer acá? Cierra con cuerpo. Por ejemplo, viene, baja, entra en la Inversion Fair Value Gap, en el, en el, con se pone en Crash Band. Fíjense acá. Luego de esto, ¿qué pasa? Da su impulso. Su impulso, ¿ok? Hacia área de Draw on Liquidity, lo que les acabé de explicar, áreas de liquidez. Y luego de realizar esto, continúa su impulso. Este es un, hagan de cuenta que este es como un preimpulso de este, de esa Inversion Fair Value Gap y luego si viene el impulso real que es de su tendencia. Como se dan cuenta, puede ser una tendencia que se está realizando de esta forma. Viene acá, viene acá, viene acá, viene acá, viene acá, ¿ok? Posiblemente es así la tendencia. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Hay que nosotros acostumbrar nuestros ojos a estas áreas. ¿Cómo nos, eh, si, cómo hubiese sido mi entrada? Mi entrada hubiese sido algo como esta, ¿ok? Donde yo primeramente espero, ojo acá, yo primeramente espero a que haga el precio, ¿ok? A que venga y rompa con cuerpo. Cerremos este y ya ahorita les muestro el ejemplo con este. Fíjense acá, rompe con cuerpo, viene, ¿ok? Viene el precio y tengo que esperarlo acá. No ejecuto, ojo, yo no ejecuto. Yo no ejecuto por el precio lo que les decía al inicio. ICT dice que el precio no está dispuesto a entregar, por ejemplo, en esta forma, sería ventas. Pero sí hay una probabilidad. Es probable que haga esto, ¿ok? Entonces, ahí no entro. Yo generalmente espero, 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 ¿ok? Cuando yo me doy cuenta, estos son, estos son áreas que me están diciendo, hey, posiblemente vamos a dar un impulso en este momento acá. Estos son como red flags, o son prácticamente las mechas, son las que nos están avisando. Las mechas nos avisan de que está respetando este Inversion Fair Value Gap. Entonces, se cuenta, entonces, que en el siguiente ya la cosa cambió. Cuando nos demos cuenta de algo como esto, esto es un indicador, ¿para qué? Para realizar compras. Entonces, nuestra posición de compra vendría siendo desde acá, stop loss por debajo de las áreas de imbalance. Y, ¿ven alguna imbalanza acá? No, ¿cierto? Entonces, su imbalance aquí, take profit a la zona de draw on liquidity. Fíjense, 1 a 4 exactamente. ¿Ok? Esto lo tendríamos nosotros a ejecutar. Ahora, por el contrario, si hubiésemos hecho, perdón, si hubiésemos hecho este que tenemos acá, este ejemplo que lo tenemos acá, porque les digo, no sabemos en qué imbalanza voy a reaccionar. Digamos que hemos marcado este que tenemos acá, sencillamente esperamos a que se cumplan todos los criterios. El primer criterio es que me rompa con cuerpo hacia la parte superior. Vamos a esperar, entonces. Vamos a ver qué hace el precio. Fíjense acá, rompe con el cuerpo. Es mi indicador de que posiblemente vamos a estar frente a un Inversion Fair Value Gap. Vamos a ver el siguiente. Y nosotros empezamos ahí a esperar qué hace el precio. ¿Ok? Tenemos que esperar qué hace el precio. Fíjense, si se dan cuenta, yo pude haber entrado acá. ¿Por qué? Porque estas mechas me están respetando la entrada. Entonces puedo colocar una compra desde acá a mi draw on liquidity. Y mi stop loss. Ojo, mi stop loss. Por debajo siempre de las áreas de imbalanza. Las áreas de imbalanza son muy importantes. Recordemos que el precio se mueve por imbalanza y por liquidez. Entonces lo colocamos un poquito por debajo. Y tenemos una posición 1 a 1. Entonces le vamos a dar play. ¿Ok? Y este sería nuestro take profit. Yo generalmente tomo los, por ejemplo, en estas áreas siempre los que son más, los Inversion Fair Value Gap, que son más cercas a mi último low o a mi último hike. Si se dan cuenta, este que está acá. Y aquí no tengo más imbalances. Entonces yo me trato de guiar por eso. ¿Listo? Excelente. Vamos a ver otro modelo. O bueno, prácticamente el mismo modelo, pero en la sesión de ventas. Esta que tenemos es sesión de compras. Movimiento en compras. Vamos a buscar uno en ventas. ¿Listo? Fíjense ahora en este ejemplo de compras. Vamos a marcar nuestro speed array. Vamos a hacer el primero acá. Nuestro primer Fair Value Gap. Tenemos nuestro segundo Fair Value Gap. ¿Ustedes ven algún otro Fair Value Gap en este fractal? No, ¿cierto? Listo. Aquí hay algo muy importante y que es algo que yo he ganado, o bueno, que he aprendido con la experiencia. Que nosotros vamos a trazar desde mi fractal hacia mi alto, desde mi alto hacia mi bajo. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a medir prácticamente en qué área se va a formar mi Inversion Fair Value Gap. Muy importante y anótenlo por ahí, que el Inversion Fair Value Gap se forma en el área del precio contraria al fractal. ¿Qué significa eso? Porque está como muy enredado. Listo. Recordemos que los imbalances, como por ejemplo los BIS y los IBI, los Fair Value Gap, vienen a responder cuando estamos frente a un impulso. Pero en un retroceso responden siempre a su zona contraria, es decir, a su zona de descuento. Fíjense que este descuento porque es más económico y este es premium porque es más costoso. Entonces el precio viene acá y continúa su impulso. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la teoría y así es como funciona actualmente el mercado y así funciona el PID Array del Fair Value Gap. Listo. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con la Inversion Fair Value Gap? ¿Qué ocurre en la zona contraria? Dense cuenta. Aquí estamos en la zona discount con un Fair Value Gap y aquí estamos en la zona premium con Inversion Fair Value Gap posible porque aún no se ha desarrollado. Vamos a darle play. Y se van a dar cuenta entonces acá que el precio ya me cerró con un cuerpo. Recordemos entonces que ICT nos dice en sus mentorías, la mayoría de mentorías, que las velas tienen dos contextos. El primero es que el cuerpo de las velas me cuentan la historia y el segundo es que las mechas hacen el daño. ¿Qué significa eso? Significa que las mechas son las generadoras de los stop loss y los cuerpos son los que me permiten confirmaciones. Recordemos entonces, por ejemplo, que con los cuerpos nosotros confirmamos Market Structure Shift, confirmamos Drawing Liquidity, confirmamos PID Arrays, confirmamos rompimientos de estructura, o los bots que ustedes llaman los Liquidity Sweep, etc. Confirmamos todos esos PID Arrays siempre con el cuerpo, por eso es que ellos son los cuerpos los que cuentan la historia. ¿Listo? Bueno, dense cuenta acá entonces que bajamos. Entonces aún no entramos porque posiblemente el precio venga a esta área para dar este impulso. ¿Quién nos garantiza que puede hacer eso o puede hacer esto? Nosotros no sabemos aún. Siempre tenemos que esperar el precio. Vamos a esperarlo. Fíjense acá, ¿ven? Que intentó irse hacia el alza. No, entonces no respondió. Vamos a ir más abajo. Ya tocó esta área. Muy interesante. Vamos a esperar. Fíjense que ya rompió. Si se dan cuenta que ahora está haciendo un retroceso, impulso, retroceso, va a dar posiblemente un impulso. Por eso no entramos. Y aparte de eso, tenemos un bloque de órdenes acá, ¿ok? Tenemos un bloque de órdenes que posiblemente el precio viene aquí para irse a la alza. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver acá. Vamos a darle siguiente. Fíjense acá que el precio entonces empieza a realizar ese siguiente impulso. Y fíjense cómo se empieza a desarrollar ese impulso. De ese cuenta, entonces, que cuando el precio me empieza a hacer mechas al lado de esta área que yo he marcado como inversión fair value gap, es 100%, no 100%, porque la verdad 100% no existe en el trading y les estaría mintiendo. Pero es una probabilidad muy alta de que vaya a realizar, por ejemplo, en este caso, un movimiento hacia la baja o un retroceso más fuerte considerado ya como un impulso. Fíjense acá, entonces, ¿qué viene haciendo? Viene aquí. No sé si entrar, no sé si no. Esperemos a ver. Fíjense ahora qué me hace. Me hace otra mecha. Ya me está confirmando con todas estas mechas que posiblemente se está respetando este inversión fair value gap y que vamos a buscar ventas. Entonces, aquí ya vamos a realizar una posición en ventas en esta área. Stop loss por encima quizás de esta mecha, ¿ok? O por encima de esta, no hay ningún problema. Y a las zonas de liquidez. Vamos a tomar esta zona de liquidez que tenemos acá, por ejemplo. ¿Ok? Una entrada 1 a 2 sin ningún problema. Y vamos a cerrar. Vamos a quitar esto que tenemos acá. Y vamos a darle play. Fíjense acá, ¿ok? Automáticamente hemos tomado take profit. Dense cuenta, entonces, que es súper, súper importante nosotros entender muy bien cómo es que funciona la inversión fair value gap. Dense cuenta ahora que si yo marco, por ejemplo, fíjense este ejemplo que lo tenemos, valga la redonda, sea nuevo. Esto que lo tenemos de nuevo acá en este fractal nuevo. Dense cuenta, entonces, ¿qué pasa acá? Ustedes mismos se van a responder, ¿esto qué es? Esto es un imbalance, chicos. Esto es un busy, by side imbalance, side inefficiency. Esto es un fair value gap. Esto no es, esto no vendría siendo una inversión fair value gap. ¿Por qué? Porque está en una área económica. Entonces, las áreas económicas son las que me tienden a realizar los impulsos o los retrocesos. Dense cuenta. Fíjense acá que tenemos bloque de órdenes. Sencillamente el precio vino a esta área. ¿Por qué? Porque tiene un plus period rate. Bloque de órdenes, imbalance, que tenemos aquí más arribita. Tenemos aquí un imbalance. Vamos a marcarlo para que sea un poquito más amarillo. Vean, dénse cuenta. Aquí tenemos el imbalance. Entonces, esto es lo que ya nos indica que es posiblemente un impulso. Pero, si este hubiese estado en esta área, un imbalance en esta área, ese sí yo lo mediría como mi inversión fair value gap. Como, por ejemplo, este que tenemos acá. Si se dan cuenta, yo me llevo lo mismo. Dense cuenta que este está en la zona azul. Y si me lo llevo aquí, les estoy explicando así para que me entiendan porque si les hablo muy técnico no van a entender. Si yo lo marco acá, ¿qué se dan cuenta ustedes? Se dan cuenta que está en la zona roja, en la zona costosa, en la zona premium. Eso tenganlo muy, muy en cuenta. Y listo, chicos. Hemos aprendido un nuevo concepto. Este concepto, la verdad, usenlo. Usenlo sí o sí en su trading plan. Yo se lo recomiendo muchísimo. Cuando ustedes dominen el inversión fair value gap, a ustedes les va a ir muy, muy bien en el trading. Van a abrir sus ojos desde otra perspectiva. Yo se los doy como consejo. Es muy difícil, eso sí. Es muy complejo. Pero con este tip que yo les he dado, que la verdad no lo van a encontrar en ningún lado. Ni siquiera en las mentorías que ICT tiene gratuitas, porque esas están por ahí en las privadas. Esto es muy, muy importante. Y todas las personas que exponen el inversión fair value gap no tienen ni idea de lo que significa. Pero dése cuenta que con las explicaciones que les acabo de dar, sí se dan cuenta ustedes que en realidad así funciona. ¿Listo? Y nada, chicos. Espero que les haya gustado muchísimo este video sobre este nuevo concepto. Yo disfruté, la verdad, bastante. Recordemos entonces que nos venimos con el Discord. Recordemos que nuestras reglas del juego en el Discord, y aquí ya hemos terminado con el tutorial. Esto ya son avisos parroquiales. El Discord ya va a estar en funcionamiento. Yo estoy ajustando todos los canales que yo necesito, porque va a ser un Discord muy organizado. No va a entrar todo el mundo. Es un Discord que va a ser totalmente privado. Así que el acceso me lo van a pedir ustedes para que yo se los conceda. Voy a permitir el acceso únicamente por correo electrónico. Es decir, que ustedes no van a poder compartirle el link a otra persona, porque yo no quiero aquí, primeramente, gente que no tenga ni idea de lo que se está viendo. No quiero meter gente tóxica. No quiero meter gente que venga a robarse estrategias, porque yo voy a publicar videos en el Discord de estrategias privadas para que ustedes las ejecuten únicamente en la comunidad que vamos a crear. Y todo esto lo voy a hacer únicamente con ustedes. Entonces, por ende, no voy a dejar el Discord público por el momento. Lo voy a dejar únicamente privado para las personas que han estado muy pendientes, que han estado en el Instagram compartiendo ejecuciones, mostrándome sus daily, así, sus take profits, sus stop loss y todo ese cuento. No siempre ganamos, siempre también tenemos, somos susceptibles a pérdidas. Entonces, todas esas personas que han estado interactuando conmigo en Instagram, voy a darles acceso para que vayan, pues, como tal, entrando al Discord. La idea del Discord es, como les decía, para poder nosotros compartir nuestras estrategias, ¿ok? Va a ser un Discord muy, muy organizado, únicamente con conceptos de ICT. Y la persona que me hable de otro tipo de conceptos, voy a darle ban instantáneamente. ¿Por qué? Porque ya les he dicho muchas veces que aquí no vamos a tradear nada más. No quiero ver soportes y resistencia, no quiero ver EMA, no quiero ver nada de esa miércoles en una comunidad que es únicamente y 100% dedicada a el Smart Money Concept. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos por ver. No olviden seguirme en mi Instagram porque allá voy a estar colocando el Discord, ¿ok? Muchas gracias a todos ustedes. Activen la campanita de YouTube para que estén muy pendientes de mis shorts, de mis videos y todo ese cuento que yo publico por ahí. Gracias a todos por ver y recuerda que si tú no ves la liquidez, tú eres la liquidez.